Bayartenses ya no soportan las altas temperaturas que se han registrado desde hace casi un mes en la región, por lo que estos han optado por tomar más agua, no hacer actividades físicas y estar en la sombra, ya que han sentido más calor este año que en los pasados. Así lo reveló un breve sondeo que realizó CPC Noticias y Tribuna de la Bahía. En este sentido, el señor José Francisco Ponce comentó que diario tiene mucho calor y estas temperaturas consideró que se deben a la tala de árboles. No limpia los arroyos y ríos, por lo que ha optado por lo siguiente. Estar debajo del ventilador y no agitarme mucho por lo mismo, porque ya estoy mayor y no puedo aguantar tanto el calor. ¿Ya ha tomado más agua? Claro, agua cada rato estoy tomando porque no se aguanta el calor. Por otro lado, Adolfo Torres destacó que por el calor le ha sido imposible dormir, pese a que él tiene dos ventiladores y la realidad es que no son suficientes. Seguido me tengo que levantar hasta dos, tres veces por la madrugada, por lo menos echarme agua en la cara, porque sí, aquellos que no tenemos aire acondicionado, aunque tengamos ventiladores, es una situación realmente muy, muy difícil. Por su parte, Uriel Samir Rubio mencionó que la ciudadanía está padeciendo mucho el calor debido a que solo una vez ha llovido, pero eso provocó que se elevaran las temperaturas. Pues ahorita más hidratación, sueros de los que dan en el seguro, aire acondicionado, pues con mi hermana, porque yo ni en mi casa tengo. ¿Has sentido más calor este año o el pasado? Este, yo creo que este, porque ya el año pasado yo creo que en estas fechas ya estaba lloviendo, en días anteriores ya estaba lloviendo y ahorita como que el agua se está acabando, yo creo. Por último, la señora Obdulia González manifestó que el calor ha estado muy fuerte, por lo que debe de estar hidratándose más, estar con ventiladores, aire acondicionado, debajo de los árboles o en la sombra, y recomendó lo siguiente a los ciudadanos. Es que consuman mucha agua para no llegar a la deshidratación y que más que nada no se expongan demasiado al sol. Cabe mencionar que, en esta temporada, el golpe de calor es uno de los daños a la salud a los que puede estar expuesta la población, por la exposición prolongada a las altas temperaturas ambientales y se caracteriza por el incremento súbito de la temperatura corporal. Los signos de alarma o de un golpe de calor son piel caliente y seca pero no sudorosa, confusión o pérdida del conocimiento, vómitos frecuentes, falta de aire o problemas para respirar. Con imágenes de Licio Cruz para CPS Noticias, Brenda Beltrán.